José Francisco de San Martín y Matorras fue el jefe militar y político argentino protagonista de la liberación de Argentina, Chile y Perú. En estas naciones es considerado padre de la patria, protector y fundador, y junto a Simón Bolívar son las figuras más trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericanas. Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una ex misión jesuita situada a las orillas del río Uruguay de la cual su padre, Juan de San Martín y Gómez, había sido designado gobernador. Junto con su madre, Gregoria Matorras del Ser, tuvieron 5 hijos de los cuales José de San Martín fue el menor. Tras haber servido por varios años en el virrenato del río La Plata, su padre solicitó regresar a España y en 1784 se instalaron en Málaga con toda su familia. A los 11 años, siguiendo el ejemplo de sus hermanos, José comenzó su carrera militar como cadete del regimiento Murcia, mientras estallaba la revolución francesa. En este obtuvo experiencia militar luchando contra los franceses y los portugueses, y alcanzó el grado de capitán en 1804. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y depuso a Fernando VII para coronar a su hermano José en su lugar. Al crearse una junta central de gobierno para luchar por la restitución del legítimo rey, San Martín se unió a sus filas para expulsar a los invasores en lo que se conocería como la Guerra de la Independencia Española. Por sus destacadas actuaciones, fue ascendido a capitán del regimiento Borbón. Su participación más destacada se dio como ayudante del general Marqués de Coupigny en la Batalla de Bailén. En esta se dio la primera derrota importante de las tropas de Napoleón, permitiendo al ejército de Andalucía recuperar Madrid. Como reconocimiento, recibió el grado de teniente coronel. Mientras continuó su lucha contra los franceses, conoció a James Dove, un noble escocés que le introdujo las logias mazónicas que conspiraban para conseguir la independencia de América del Sur. En total, participaría en 17 acciones de guerra defendiendo a España. Sin embargo, al ocurrir en Buenos Aires la Revolución de Mayo de 1810 que culminó con la destitución del Virrey y el nombramiento de la primera junta de gobierno independiente, San Martín se vio obligado a replantear sus lealtades. Es así que el 6 de septiembre de 1811 renunció a su carrera militar en España y solicitó a su jefe un pasaporte para viajar a Londres. Allí se encontró con varios líderes independentistas como Carlos María Albiar, José Matías Zapiola, Andrés Bello y Tomás Guido, entre otros, que formaban parte de la Gran Reunión Americana, la sociedad mazónica fundada por el venezolano Francisco de Miranda para difundir los ideales de la libertad americana. De igual manera, es posible que dentro de la hermandad se haya relacionado con políticos británicos que le hicieron conocer el Plan Mainland, una estrategia para que América se liberara de España. Es así que el 12 de enero de 1812, junto con otros militares, San Martín se embarcó hacia el puerto de Buenos Aires arribando el 9 de marzo. Inmediatamente, el grupo de oficiales se presentó ante los miembros del triunvirato, quienes aceptaron la propuesta de crear un cuerpo de caballería que se llamó Regimiento de Granaderos a Caballo para custodiar las costas del río Paraná. Durante este año se ocupó de instruir a la tropa con técnicas modernas de combate y junto con Carlos María de Albiar, fundaron la Logia Amazónica Lautaro en nombre de un guerrero mapuche que se había sublevado contra los españoles siglos antes. Su objetivo fue concretar un plan de independencia en América. En efecto, con la noticia de la victoria patriota del ejército del norte en la batalla de Tucumán, comandado por Manuel Belgrano, San Martín y los miembros de la logia dirigieron un levantamiento el 8 de octubre con el fin de derrocar el primer triunvirato al estar poco decidido por la independencia. Luego de forzar su renuncia, se posicionó a un segundo triunvirato y se llamó a una asamblea general con el fin de declarar la independencia y dictar una constitución. El 12 de noviembre de 1812, contrajo matrimonio con María de los Remedios de Escalada, de tan solo 14 años, quien era hija de una familia rica y prestigiosa vinculada a la causa patriota. Por otra parte, en diciembre, el segundo triunvirato lo ascendió al grado de coronel y lo nombró comandante de los ganaderos a caballo. Su primera acción militar se dio el 3 de febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo, en el que, ante el desembarco de 300 realistas cerca de su posición, se puso al frente de sus tropas y los derrotó. Si bien se puede considerar una batalla menor, este enfrentamiento fue de gran importancia ya que permitió alejar para siempre a las flotas realistas de Montevideo que merodeaban el Paraná, saqueando poblaciones. Esta victoria catapultó la fama de San Martín, y el segundo triunvirato lo ascendió a general en jefe del Ejército del Norte en reemplazo de Manuel Belgrano, quien había sufrido dos derrotas en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Su encuentro con el jefe saliente fue llamado el Abrazo de Yatasto. Como nuevo comandante, regresó a San Miguel de Tucumán para reforzar y entrenar a un ejército deshecho y con baja moral. Al estar sus tropas también asignadas a auxiliar la independencia del Perú, al poco tiempo llegó a la conclusión de que sería imposible llegar a Lima desde los Andes, ya que cada vez que un ejército patriota ingresaba en el Alto Perú, era aniquilado, y cada vez que un ejército realista descendía del altiplano hacia los valles de la provincia de Salta, era derrotado también. Por tal motivo, decidió emplear la estrategia ya advertida por algunos jefes militares como Stokio Díaz Vélez, Tomás Guido y Enrique Paliardelli de cruzar la cordillera de los Andes y atacar la ciudad de Lima desde el Océano Pacífico. Para mantener segura la frontera norte, encargó a las tropas irregulares de la provincia de Salta al coronel Martín Miguel Güemes y comenzó a preparar su futura estrategia militar. También dejó brevemente el mando del Ejército del Norte al general Francisco Fernández de la Cruz y se retiró a Saldán para recomponerse de una úlcera estomacal. Allí mantuvo conversaciones con su amigo Tomás Guido, en las que lo convenció de la necesidad de independizar la región desde Chile. En 1814, el director supremo de las provincias unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de las Posadas, nombró a San Martín gobernador de la Intendencia del Cuyo, con sede en Mendoza. Para entonces, su plan estaba listo y comenzó con los preparativos para la campaña del Perú. Sin embargo, en Chile había ocurrido el desastre de Rancagua en el que se perdió la independencia, dejando al general sin un territorio amigable al cual llegar. Además, los chilenos que habían huido a Mendoza arrastraban una división irreconciliable entre conservadores al mando de Bernardo O'Higgins y liberales bajo José Miguel Carrera. Rápidamente, San Martín tomó partido por O'Higgins y el general Carrera fue arrestado y expulsado de Mendoza. A pesar de que esta situación cambiaba su plan, el libertador se decidió por liberar Chile e, ignorando la posición del director supremo, Carlos María Albiar, organizó el Ejército de los Andes. Para hacerlo, reunió a los refugiados chilenos, a las milicias locales del Cuyo, gran cantidad de voluntarios de su provincia y varios oficiales del Ejército del Norte. También hizo que los batallones del regimiento de gradaderos a caballo, desperdigados entre varios destinos, fueran enviados a su gobernación. Tras superar alguna oposición a su estrategia, esta fue aprobada por el nuevo director supremo, el general Juan Martín de Porreidón. Al mismo tiempo, San Martín presionó a los diputados cuyanos en el Congreso de Tucumán para declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, consiguiendo su objetivo el 9 de julio de 1816. En una carta fechada en agosto del mismo año, San Martín se refirió a las Islas Malvinas al pedir al gobernador de San Juan que liberara a los prisioneros que se encontraban allí y en Carmen de Patagones para que se sumaran al ejército de los Andes. Antes de iniciar la marcha, reunió a los caciques mapuches y les pidió permiso para invadir Chile a través de sus tierras, pero esta información se filtró y llegó a las manos del capitán general, Casimiro Marco del Pont, quien creyó que la invasión vendría desde el sur, lo cual lo llevó a dividir sus fuerzas. De esta manera, el 12 de enero de 1817 se inició el cruce de los Andes con cerca de 3.900 soldados. Con el objetivo de distraer a las fuerzas realistas y provocar movimientos favorables a la revolución, San Martín ordenó un avance por varios sectores en un frente de más de 2.000 kilómetros a través de la gigantesca cordillera. Primero, envió a las tropas menores por los pasos Comecaballos, Huana, Portillo y Planchón. Después, el 17 de enero, las dos columnas principales del ejército se movilizaron por los pasos de Uspallata y Los Patos. A inicios de febrero, las divisiones se reunieron en Chacabuco, en donde recibieron el ataque del coronel Rafael Maroto, a quien derrotaron contundentemente al recibir solo doce bajas. Ante las noticias, el gobernador del Ponte huyó hacia el sur, pero fue capturado por el capitán José Félix Aldao. El 18 de febrero, se convocó a un cabildo abierto que propuso a San Martín como director supremo de la naciente república, pero este rechazó el ofrecimiento para evitar sospechas sobre un posible avasallamiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata sobre la autonomía de Chile. Dos días después, el cabildo posicionó a O'Higgins en el cargo. Tras este evento, San Martín ordenó a Juan Gregorio de las Deras perseguir a los realistas hasta Concepción, pero este no pudo impedir que se atrincheraran en Talcahuano. O'Higgins intentó capturar esta fortaleza, pero fue completamente vencido. Aprovechando la situación, el virrey del Perú envió refuerzos a los realistas al mando del exgobernador Mariano Osorio. Mientras esto sucedía, San Martín viajó a Buenos Aires a pedir más colaboración a Pueyrreidón. A su regreso, ordenó a sus hombres replegarse hacia el norte y reunió a unos 8.000 soldados a las afueras de Talca. Allí, el 19 de marzo de 1818, se produjo la sorpresa de Cancha Rayada, en la que el Ejército Unido fue derrotado mientras realizaba una maniobra nocturna para evitar ser atacado, terminando los españoles apoderándose del campo, los fusiles y los cañones. La desmoralización del ejército patriota fue importante, pero en 15 días San Martín puso a sus hombres en condiciones de luchar nuevamente, por lo que ordenó esperar Osorio en los llanos del río Maipú. Es así que el 5 de abril se produjo la Batalla de Maipú, en la que las fuerzas patriotas obtuvieron una completa victoria infringiendo al adversario 2.000 bajas, más de 2.500 prisioneros y capturando todo el armamento inmaterial de guerra. El brigadero Higgins, herido en Cancha Rayada, no participó de la batalla, pero se hizo presente una vez finalizada. Montando en su caballo, se acercó a abrazar a San Martín y lo llamó el Salvador de Chile. Con esta batalla, se obtuvo definitivamente la independencia de la Nueva República. Luego de la emancipación, San Martín empezó los preparativos para la expedición libertadora del Perú, recibiendo del estado chileno su escuadra al mando de Tomás Coltrane, quien realizó varias expediciones a la costa peruana para preparar el terreno para la llegada del grueso del ejército. Es así que el 20 de agosto de 1820, San Martín finalmente partió desde Valparaíso con alrededor de 4.500 hombres. El 8 de septiembre, desembarcó en la playa de Paracas e hizo retroceder al ejército realista que se replegó a la sierra. Debido a los avances patriotas y con la esperanza de buscar una salida diplomática, el virrey de la Pesuela invitó a San Martín a negociar en Miraflores. Sin embargo, no hubo acuerdo debido a que el virrey se mantuvo en la posición de que los patriotas reconocieran la autoridad del rey de España y el libertador en la del reconocimiento incondicional de la independencia. Para dejar las puertas abiertas a un acuerdo de ganarse la población y la aristocracia limeña, mayoritariamente realista, San Martín ofreció establecer un reino independiente en el Perú gobernado por un miembro de la Casa Real Española u otra de Europa, sin cambiar las estructuras sociales. Esta posición no la cambiaría nunca. Tras el fracaso de las negociaciones, el general envió a la sierra Juan Antonio Álvarez de Arenales para perseguir a los realistas y propiciar una insurrección de las poblaciones a lo largo de su trayecto. Por su parte, él avanzó hacia Huacho y inició su estrategia para citear Lima. El 29 de enero de 1821, altos oficiales se sublevaron contra el virrey de la Pesuela y su cargo fue ocupado por José de la Serna, que pese a querer combatir, se vio obligado por Manuel Abreu, enviado del rey como emisario pacificador, a negociar nuevamente sin resultado alguno. Nuevamente en armas, San Martín envió una segunda expedición a la sierra al mando de Arenales y una a las costas del sur al mando de Guillermo Miller. Por su parte, llegó a Ancón para estrechar el cerco de la capital. Tras un nuevo intento fallido de negociaciones, pocos días después del regimiento realista Numancia se cambió de bando y desmoralizó a los españoles. Esto obligó al virrey de la Serna abandonar la capital el 5 de julio e internarse en la sierra. De este modo, San Martín entró a Lima y el 15 de julio de 1821, encabiendo abierto, declaró la independencia siendo nombrado protector del Perú con autoridad civil y militar. No obstante, sus intentos de unificación del resto del país para enfrentar a los realistas no impidieron que la Serna se hiciera fuerte en la sierra y fijara su capital en el Cusco. Ya que este contaba con alrededor de 20.000 efectivos dispersos en el territorio bajo su control, San Martín buscó la ayuda de las fuerzas de Simón Bolívar que ya habían liberado la nueva Granada. En un intento por agraciarse con él, envió tropas de Antonio José de Sucre para liberar la audiencia de Quito en la batalla de Pichincha. A pesar de que habían intereses de reclamar Guayaquil como territorio peruano, esta victoria lo impidió al hacerse el ejército colombiano con su control. Al existir este conflicto y al necesitar encontrarse con Simón Bolívar para reunir fuerzas y liberar el Perú, San Martín se embarcó hacia la ciudad. Es así que entre el 26 y el 27 de julio de 1822, los dos libertadores se reunieron para definir el futuro de Sudamérica. Como resultado, Guayaquil quedó indiscutiblemente anexada a Colombia y el general San Martín se retiraría voluntariamente para entregar a Bolívar la independencia definitiva del Perú. Últimos descubrimientos revelaron que los motivos de su retiro fueron el agotamiento por las alianzas y traiciones típicas de la política peruana y la conciencia de que no contaba con las suficientes tropas. Tras presentar su renuncia al gobierno peruano en septiembre de 1822, decidió regresar a las provincias unidas del Río de la Plata, que se encontraban sumidas en una guerra civil entre centralistas y federalistas. Estando en Mendoza, en enero de 1823 pidió autorización para regresar a Buenos Aires para reencontrarse con su esposa, que estaba muy enferma. No obstante, Verdardino Rivadavia, ministro de gobierno de Martín Rodríguez, se lo negó argumentando que no sería seguro para él volver a la ciudad, ya que por su apoyo a los caudillos del interior y por su desobediencia al no reprimir a los federalistas, los centralistas lo consideraban un traidor. Al empeorar la salud de su esposa, decidió viajar por su cuenta, pero esta ya había fallecido el 3 de agosto. Tras ser acusado de conspirador y cansado de las luchas internas, decidió marcharse a Europa junto con su hija Mercedes. Después de un breve periodo en Escocia y Bruselas, finalmente se instalaron en París. Años más tarde, al estallar la Guerra del Brasil, San Martín ofreció sus servicios al país solamente tras la renuncia de Rivadavia a la presidencia en 1828, pero la guerra ya casi había terminado. En 1829, regresó a Argentina al saber que volvió a desatarse el conflicto entre unitarios y federalistas. Al ofrecerle Juan Lavalle el puesto de gobernador de la provincia de Buenos Aires, el libertador rechazó la oferta aduciendo que jamás desenvainaría su espada para combatir a sus paisanos, por lo que nuevamente regresó a Europa. Para 1831, se radicó nuevamente en Francia y siempre se mantuvo en contacto con sus amigos en Buenos Aires. Gracias a su trabajo como tutor y a la venta de las fincas entregadas por el gobierno de Mendoza y del Perú, se compró una casa en la localidad de Ébry, cerca de París. Allí, recibió visitas de varios personajes americanos y nunca perdió contacto con su gran amigo Tomás Guido. En marzo de 1848, al estallar una revolución en la capital francesa, se trasladó a la ciudad costera de Boulogne-sur-Mer. Allí, falleció a la edad de 72 años el 17 de agosto de 1850. Su cuerpo fue colocado en la capilla de la cripta de la Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de la Ciudad, y en 1861 fue trasladado a la bóveda de la familia González-Valcarce. Tras varios intentos de repatriación de sus restos, ésta no pudo hacerse sino hasta la muerte de Mercedes, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Es así que el 28 de mayo de 1880, San Martín fue finalmente conducido a Argentina y depositado en la Catedral de Buenos Aires. ¡Gracias!